¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Basta! Me llamo mucho por vosotros. Venga, me entristece saber que soy yo quien me enseñó a que damos a aquellos dos jóvenes a creer en los diez mandamientos. Y hoy venís a mí como dos ladrones con la boca sucia, con malas palabras. Gloria Osana, that's the question. Op. 83 de Johan Sepastro Matropiero ha sido escrito por encargo de M. Littier para corvisto, órgano, trompetas, cuerdas y timbales. Actúa el coro del cotonero de Santa Eruviges. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!